bienvenido raza a un nuevo vídeo pues estamos esperando esta actualización que según es más noche que viene siendo esta que está aquí festival de la luz ya faltan algunas horas pues claramente queremos ver qué onda con los monstruos traviesos queda si realmente da lo que pues te estás diciendo que tanto da como son las posibilidades y todo eso de eso se trata este vídeo más o menos explicarle recuerde que pues va a salir otra actualización de la arena que evita hablamos hace rato bueno hay que buscar un monstruo la madre no más tengo uno para reubicar ok nivel 2 no sé si te dé más nivel 2 vamos a ver eso también que cuando lo atacas siempre te va a dar o es al azar ok es esta velita de la luminosa no darle cuántos te dan diarios también o como atacarla así sin sin ver 30 segundos raza no manches a ver un putero no hay más no hay más compa lentísima la cosa bro ok saludas a toda esta raza que es de este juego al pícoro al méndez al juan la madre compa yo no macho la utilización este juego a ver 7 que no sea no bro y brother es hasta que te salgas mierda bro mierda de coaching que más daban que más daba eran en esa nada más los monstruos recuerda ver este vídeo de registro de gremios las joyas como son ahí está el videíto un poquito antes un bro a ver si lo taco por por 10 por 5 ver o no a ver no se me salga nada no alcanzamos a ver en el 1 es el pedo de tener una cuentilla de chiquilla ya tengo decir que si tengo ok le vamos a hacer esto para no gastar toda toda nuestra energía euro 6 creo que ahí vamos a elevar pero atentos segunditos carmen hoy ya vimos que la primera que le dimos también va a ser difícil va a ser como el cofre y a ver aquí salió una guata frac a si el libro guata frac si en libros y cuánto podemos tener diario a cabo infinito 4 no hay límite como se da cuenta no hay límite pero yo creo que va a ser difícil conseguir 100 librillos vamos a atacar otra vez este nivel 1 a ver si vuelve a dar o va a ser complicado vamos a ver con cuánto ya cómo va sería más o menos de 10 golpes 1 no ni tanto no ni tanto en 0.5 por ciento de 10 a ver aquí ok ya ok si te da por 2 si te da por 2 ok vamos a esperar para atacar un nivel 2 a ver llega la casualidad de que tengamos un poco de suerte con este nivel 2 no sé cuánto vaya a dar pues al parecer el nivel 1 da por 1 y da por 2 ahí va 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 vamos a darle a cambiar vale a darle candela de la chía ok 24 segundos yo sé que muchos están desesperados carnal pero así es estamos checando dato por dato entonces quiere decir que podemos sacar de 30 días también de aceleradores de investigación la verdad sinceramente con estos que están aquí 100, 10 30 días y 3 días claramente necesitamos el de Hacienda y el de 30 días aquí no le conviene por todo, no salió nada entonces ya sea difícil nivel 2 pues para empezar los dos son buenos ojalá mejor un nivel 3 a ver cuánto soltarán no vamos a tener eso porque no tenemos energía entonces vamos a usarla por 1 mierda por 2 un libro no pero está difícil compa si es infinito esto puede que si matas 100 monstruos matas mil monstruos no sé si vaya para allá vaya a tener un top como lo veo yo el evento pues va a durar bastantes días y pues no te va a dar no te va a dar mucho parecer entonces va a ser cuestión de suerte bro va a ser cuestión de suerte perdí la aceleradora de investigación pero así así va a ser gente va a ser parece ilimitado no se ve que diga nada no se va va a poder sacar 100 y el de 30 días creo que si conviene hacerte una buena cacería y además el que recomiendo yo para que consigan energía viene siendo el paquete este del cofre fortuna no está este este es el recomendable si vas a comprar para tener estrellas sagradas agarrar aceleradores agarrar más energía y aparte pues va a poder sacar energía entonces le recomiendo este de 5 y le recomiendo el de 20 creo que es de 20 o 25 es a 25 dólares por más o menos unos 400 por ahí a 500 entonces la fórmula de abrirlo es 25 y 15 a mí me ha salido un montón hasta medio millón de de estrellas sagradas y energía como un millón y medio con esa cantidad con esos dólares recuerde cuando sea jugador de paga otra vez voy a empezar a comprar otra vez este paquete este paquetito tan tan chido fue lo más recomendable de todos los demás sinceramente entonces si vas a comprarte algo hazlo pero ese nada ese ok nivel 3 pues ya tendría que ponerlo en los comentarios cuando ya salga yo le taqué un nivel 3 y así yo también voy a poner así cuando ya taqué con otras cuentas voy a hacer un video también voy a hacer un video pues haciendo un video de abriendo esos cofres que tal nos guardamos unos días porque el evento va a durar durante todo el evento va a durar casi una semana el evento y casi que tal a mitad o a cada dos días hago un video yo voy a ver si le meto dinero voy a ver porque todavía sigo siendo free to play no me diga que meterle no, 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 no sé espero que haya gustado el video ya sabe reza deja tu like suscríbete en otro video adiós gente adiós gente